¿Qué es la tarjeta entregada a los damnificados? Y de la Secretaría General de Gobierno para solicitar esta ampliación del beneficio a otros comercios. Queremos hablar de este tema, es por eso que nos encontramos con justamente uno de los gestores de esta iniciativa, el diputado Daniel Farcán. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿por qué se debe ratificar esta entrega, este bono, que es específicamente el de los 200.000 pesos que les da la posibilidad a las familias damnificadas de comprar vestuario principalmente? Bueno, básicamente nosotros entendemos la premura, por supuesto la urgencia de que este bono haya sido asignado y comprendemos las razones que el gobierno ha tenido para poder restringirlo. Sin embargo, no compartimos que esto solo sea para tres grandes multitiendas, porque estamos totalmente convencidos de que el pequeño microcomercio del Paraíso también necesita ser apoyado. Sobre todo en una zona donde además hemos tenido tantos problemas y dificultades a lo largo del tiempo, recordemos que Valparaíso es una de las comunas con mayores complejidades económicas en los últimos años. Y fundamentalmente porque nosotros queremos, queridos, junto a los diputados Jiménez, Silver y también el diputado Espinoza y otros que se han sumado a esta iniciativa, como el diputado Tarud y el diputado Juan Farías y varios otros y otros que han adherido en el transcurso de estos días, a poder ampliar la acción de la pequeña microempresa. Nosotros no queremos un país de tres grandes multitiendas, un país de tres grandes supermercados, un país de tres grandes AFP o tres grandes ISAPRE. Queremos que exista competencia y por supuesto eso tiene que ver también con la acción del gobierno. Y no le parece valia la argumentación que se ha entregado cuando comenzó a surgir esta polémica de que finalmente aquí lo que se buscaba era hacer una entrega lo más rápido posible y eficiente, porque además entiendo que está asociado a un nombre y a un RUT para que haya una comprobación efectiva que son las personas damnificadas las que hicieron uso de este bono. Es cierto, y por eso nosotros hemos pensado, por ejemplo, que una forma también para poder hacerlo son las cuentas RUT del Banco Estado, crear una nueva cuenta del Banco Estado para poder entregar estos subsidios en donde directamente el beneficiado tenga esos recursos en su cuenta y pueda efectivamente concretarlo. Y obviamente entendemos y hemos tenido la respuesta rápida también de Juan Eduardo Faúndez, por ejemplo, su secretario que nos ha informado en tiempo real que ya hay 1.800 personas que están haciendo uso de este beneficio. Y eso lo entendemos y lo valoramos. Pero creemos que la señal tiene que ser siempre en función de lo macro y de lo global. Y en ese sentido la pequeña y microempresa necesita hoy día señales muy claras por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, por parte de todos y todos nosotros de que queremos fomentar su existencia. Y eso tiene que ver con limitar la concentración. Y lamentablemente tenemos un sistema en donde hay una prevalencia y una existencia muy significativa y casi aplastante de tres grandes empresas en casi todos los rubros económicos de nuestro país. Se equivocó. Entonces el gobierno, usted dice que dio una señal equívoca pensando que, por ejemplo, la Fundación Sol comentaba que estas tres grandes multitiendas podrían ganar 600 millones con la entrega de bonos. Yo creo que más que equivocarse, lo importante es cómo enmendamos el rumbo. Yo creo que la crítica nuestra es constructiva. Nosotros somos parte del gobierno de Nueva Mayoría, este es nuestro gobierno. Y por eso que fundamentalmente estamos apuntando al bono mayor, que es el bono de enseres de un millón de pesos, que en ese sí tengamos la certeza de que va a haber la oportunidad, la posibilidad y la acción directa del gobierno de favorecer sobre todo a la pequeña y microempresa, porque sean las personas, los beneficiarios y beneficiarias las que opten dónde y cómo utilizan esos recursos para poder, obviamente, contar con las cosas y con los elementos que necesitan para reconstruir sus viviendas y para poder, en parte, suplir aquellos bienes que han perdido. Ese bono no se ha entregado. Por lo tanto, ustedes plantearían que en ese caso sí o sí puedan tener la opción de elegir entre más opciones que lo que sucedió en el caso del vestuario. Exactamente. Nosotros estamos planteando dos cosas. Lo primero es que en el primer bono, las personas que no lo hayan utilizado, existe la posibilidad de ampliarlo a otras multitiendas y sobre todo al pequeño y microcomercio del Paraíso. Y sobre todo en los bonos que el bono de enseres, por supuesto que viene, y aquellos otros bonos que el gobierno dictamine por otro tipo de materias en el futuro, por otras desgracias que lamentablemente tengamos que afrontar, sean siempre tomados en cuenta en la pequeña y microempresa. Es decir, la oportunidad y la urgencia son importantes. Lo entendemos, lo valoramos y obviamente comprendemos su significativa importancia en este drama. Pero el tema de la pequeña y microempresa tiene que ver con el modelo de país que queremos construir. Y lamentablemente estamos hoy día en una situación donde prevalecen, como decía anteriormente, tres grandes empresas en casi todos los rubros económicos. Y eso es malo para el país, es malo para los consumidores. Y es por eso también que estamos planteando otras alternativas y otras ideas para también fortalecer a la pequeña y microempresa en el mercado de nuestro país. Diputado, aprovechando que usted está junto a nosotros, queremos también comenzar en otros temas que tienen que ver también con las comisiones de las cuales usted forma parte. Por ejemplo, la Comisión de Vivienda. Se está hablando mucho del plano regulador, de no volver a habitar en las zonas que tienen la posibilidad de tener un riesgo constante. Ahí, pensando sobre todo que no se respetan, por ejemplo, las zonas de seguridad, que no hay cortafuegos, estamos hablando de quebradas, situaciones muy complejas y que todos los expertos dicen que se podría volver a dar una situación como la del incendio. ¿Qué pasa con la gente que tiene terrenos ahí, que son dueños y que tal vez no van a querer desplazarse, no van a querer ir a otro lugar? ¿Qué se debiese hacer con ellos? Bueno, es una pregunta difícil y compleja, pero creo que ya estamos viendo que las personas lo que quieren es volver a los mismos lugares en donde estaban. De hecho, hemos visto que ellos han intentado rápidamente retomar las posibilidades de limpiar y reconstruir en donde efectivamente habitaban. A mí me parece que la acción del Estado en esto va a tener que ser muy importante para entregarles las alternativas y las posibilidades para que esas personas se reubiquen en lugares en donde efectivamente puedan vivir en paz y sin un riesgo vital permanente. Porque ¿qué es lo que ha pasado generalmente en estas situaciones? Que nosotros actuamos sobre la emergencia y sobre la urgencia y no tomamos las medidas, lamentablemente, para que esto no vuelva a ocurrir. A mí me parece que, dado esta desgracia, vamos a tener que ser sumamente proactivos. Esto probablemente se habita en varios municipios del país y en varias zonas urbanas del país y vamos a tener que tomar medidas para que exista una compensación o alguna otra fórmula para que las personas no vuelvan a habitar en esos lugares porque si no, estamos nosotros mismos propiciando que esta desgracia se vuelva a recurrentemente repetir. Entonces usted un poco está de acuerdo porque en ese poco instante escuchábamos a la ministra que decía que finalmente poseer un título no era sinónimo de que existiese la posibilidad de que volviesen ahí porque finalmente la seguridad iba a prevalecer ante, por ejemplo, la propiedad que tuviesen las personas en ciertos puntos que son más complejos. Totalmente de acuerdo con la ministra Zavala en este sentido y creo que es importante que nosotros también busquemos las fórmulas de resarcir o de compensar a esas familias para que tengan también la posibilidad de reubicarse porque entendamos que obviamente son personas que han hecho un esfuerzo para tener esas viviendas. Diputado, usted también es parte de la Comisión de Economía y se está hablando muchísimo de la reforma tributaria y al parecer hay dos voces acá en la nueva mayoría. Uno es que dicen que los parlamentarios debemos y nuestra labor principal justamente es parlamentar, discutir, presentar indicaciones y algunos de ellos están obviamente manifestando algunas dudas que tienen al proyecto de ley de la reforma tributaria. Ustedes dicen no, nosotros salimos electos con este programa de gobierno de Michel Bachelet y debemos responder a él. ¿En qué línea está usted? ¿Se deben presentar estas indicaciones? ¿Se deben hacer cambios de la reforma tributaria? ¿O se debe aprobar tal cual lo está planteando el gobierno, sobre todo pensando en lo que se quiere recaudar? Mire, yo tengo una relación muy estrecha con el ministro Arena. En época de dictadura fuimos dirigentes estudiantiles juntos y pasamos un periodo detenidos juntos también. Así que lo conozco y sé que he hecho un esfuerzo sustantivo por hacer una reforma tributaria muy importante, significativa y sé. Pero también hay que entender que el gobierno es una parte de la función y el legislativo tiene la opción y en algunos casos yo diría el deber de colegislar y de poder optimizar aquellas materias en las cuales nosotros creemos podemos optar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy a favor de la reforma tributaria. Incluso creo que en algunos aspectos podemos avanzar más. Por ejemplo, en el tema de los llamados, aquellos impuestos correctivos como el azúcar. Nosotros con Gabriel Silver y otros diputados hemos ampliado o sugerido con una indicación que esperamos el respaldo del Ejecutivo, por cierto, porque si no va a ser declarado inadmisible, de subir de 5 al 13% ese impuesto. Yo estoy de acuerdo también con aquellos que dicen que el alcohol tiene que seguir como está. Sin embargo, me parece que aquellos que han planteado que hay que reformular o poder ver cuáles son las alternativas para que en el ámbito de la vivienda u otros podamos discutir, buscar las fórmulas para recaudar los mismos 8.200 millones de dólares que estamos buscando en esta reforma, puedan ser escuchados. Porque yo creo que el objetivo y lo que nos comprometimos en la campaña y el gobierno de la presidenta Bachelet busca recaudar esas cifras, pueden ser también logrados con fórmulas alternativas y diversas. Yo creo que lo importante es siempre entender, y lo que hemos visto como una idea matriz, y por eso creo que esta discusión es un poco artificial, es que la gran mayoría, por no decir todas las parlamentarias y parlamentarias de la nueva mayoría, estamos por recaudar esas cifras y llegar a ese monto. Perfecto. Diputado, le queremos dar esa posibilidad de conversar y de haber estado acá debatiendo de varios temas que marcan la contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos al corte y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.